Minutos de amor con JJ, evangelizando con fiamor por el mundo entero. Oración de la mañana. Oh Santísimo Jesús, venimos en esta mañana a poner en tus manos este nuevo día. Gracias Padre Santo por una oportunidad más que nos das para luchar por nuestros sueños, metas y propósitos. Bendito alado y glorificado seas Señor por todas las bendiciones que derramas abundantemente en mi vida. En mi familia y en cada uno de los que me rodean. Gracias Padre Santo, porque tú nunca me abandonas, a pesar de las dificultades y los problemas, siempre contemplo tus maravillas y tu misericordia. En este día Padre Celestial, te pido que me acompañes, que me protejas, que me guíes y que me des las fuerzas necesarias para poder emplearme en tu santo servicio. Haz que cada una de las acciones que realicen este día sean para tu gloria, sean para tu bendición Padre Santo. Bendice a cada uno de mis familiares, amigos, conocidos, vecinos. Y acompáñame para que en este día sienta tu amor y tu misericordia una vez más en mi vida. Señor Jesús, te pido que este día pueda ser testimonio de tu amor y tu misericordia. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la intercesión de Santa Faustina Cahuasca para que sea ella llevando estas oraciones. Ante Jesucristo nuestro Señor, Santa Faustina Cahuasca, ruega por nosotros. Santa Faustina Cahuasca, ruega por nosotros.